Ahí está grabando. Hola Brian. A los tiempos. Está que bien que hay más. Buenas noches con todos. Fred, cuando quieras. Oh, ok. Entonces, ¿tenemos todos que vamos a tener? Ahora. Ya. Ok. Ok, entonces, el propósito de esta pequeña reunión es grabar algo para el día 21 de octubre, que es Día Global de Ingeniería Clínica. Y este es un día que fue inaugurado hace unos cuatro años, creo, en China. Y es un evento de 24 horas. Hay 24 horas de programación, como nosotros, editado para ser un poco más corto. Pero yo, la parte que estoy explicando ahora no va a ser parte de la grabación. Entonces, no tienen que preocuparse. Pero la idea es dar un perfil, pequeño perfil, de algunos aspectos de ingeniería biomédica, ingeniería clínica, en todos los países del mundo. Nosotros en nuestro grupo de Clinical Engineering Division of the International Federation of Medical and Biological Engineering, IFMBE, tenemos, creo que más de 120 países que estamos conectados con ingenieros biomédicos y estamos trabajando para establecer ingeniería biomédica y clínica como profesiones esenciales alrededor del mundo. Porque la tecnología cada año está haciendo demandas más y más complicadas para la instalación, evaluación, mantenimiento, reparos, todo eso. Entonces, estamos trabajando poco a poco. Es un trabajo muy, muy despacio para tener estándares parecidos en todos los países para estudiar capacitación para gente por medio de webinars. Y entonces, mi esperanza para hoy es tener la perspectiva de IACHI Tech, de los estudiantes del lado de la facultad o liderazgo de la universidad, porque IACHI es uno de los lugares principales donde están gestionando ese tipo de conocimiento. Entonces, yo mandé una serie de preguntas que en este momento yo no tengo acceso a las preguntas, pero tal vez tú, mi fiel ayudante, Shumira, puedes abrir las preguntas para empezar y así podemos tener sus perspectivas de sus esperanzas, sus expectativas y especialmente quiero saber si han podido arreglar pasantías o cómo está el estado de las relaciones entre la universidad y el Ministerio de Salud, porque eso es clave para establecer la bioingeniería como una profesión esencial. Y también si hay relaciones de colaboración con otras universidades. Entonces, ahora esta es mi introducción a las conversaciones que siguen. Antes de empezar, ¿hay algunas preguntas o podemos empezar? No, todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ok, entonces, ah, no estoy en vídeo porque por alguna razón, no sé por qué. Oh, ahí. Oh, oh, me sorprendí. Entonces, soy Fred. Entonces, podemos empezar ahora con las preguntas y hacer como un diálogo informal, nada muy, nada muy formal. Y creo que si conseguimos como unos 15 o 20 minutos de comentarios, ese será exitoso. Entonces, yo mira, Graciela, si ustedes quieren empezar, será bueno. Ya, ahorita, ahorita mandé las preguntas al chat. No sé si pueden ver que hay un chat. En esos tres puntitos, ahí dice chat. Entonces, ahí ya les mandé las preguntas. Si están en el celular, allí en unos tres puntitos, aplasta y ya. Dice chat. No sé si las pueden ver. Si no, igual ya las leo. Bueno, voy a leer entonces la primera pregunta. La primera es contar motivos personales para estudiar ingeniería biomédica o ingeniería clínica. A ver, yo quiero responder también. A ver, yo voy a decir. Primero, cuando yo estaba en el colegio, tenía una profesora de biología que era muy, muy buena y que nos enseñaba súper bien y era muy aplicada. Yo, todas las clases las, me gustaba mucho como enseñaba. Entonces, por ese lado me gustó la biología, pero más aplicada a la biología humana. Entonces, después, ya buscando las carreras que seguir, busqué ingeniería biomédica y vi que no había, bueno, busqué afuera, no sé, en otros países si había esta carrera. Sin embargo, en Yachay, un amigo me comentó que justo él había entrado. Es de la segunda generación, entonces nosotros somos la tercera. Y él entró a ingeniería biomédica, entonces me dijo, mira, aquí hay esto, si te interesa. Y bueno, yo fui y postulé. Entonces, nada, de ahí, no, nunca me cambié de carrera. Siempre quise seguir biología. Siempre me gustó seguir, más que nada, la parte humana. Cómo ayudar a las personas desde ese ámbito. Y por eso seguí ingeniería biomédica. Aparte, también combina otras áreas que me gustan, que son la matemática, la ingeniería y, bueno, esas cosas. Y por eso seguí esta carrera. Ok, gracias. ¿Quién es la próxima persona para indicar sus razones para entrar en esa carrera? No sean tímidos, caray, son ingenieros biomédicos. Buenas noches. Bueno, contándoles así brevemente, siempre a mí me apasionó la parte de la medicina. Me llamaba la atención estudiar medicina. Y fue una de esas sí dilemas que tuve entre estudiar medicina o irme a la universidad. Pero también estaba al lado de que siempre me gustaba a mí la parte de la robótica. Entonces, como que, no sé, me gustaba armar, desarmar cosas. Y eso. Tomando otro punto también en cuenta es que me gustaba la parte de ayudar a las personas. Y ese siempre es como que uno de mis motivos a seguir es siempre buscar una forma de ayudar a las personas. Hacer voluntariado. En fin. Entonces, ese fue como que al investigar qué era ingeniería biomédica, porque la verdad lo desconocía, ya que aquí en el país no es muy fuerte, vi el complemento que de todos los gustos que tenía, se unía en ingeniería biomédica. Entonces, me falté de llena y creo que estoy en el mejor lugar donde puedo estar y me siento muy enamorado de la carrera. Muy bien, Brian, gracias. Quiero pedir a cada persona que está hablando de mencionar su nombre al comienzo de su comentario. Entonces, muchas gracias, Brian. ¿Quién será el próximo? Buenas noches con todos. Un gusto conocerlos, señor Fred. Y gracias a todos por la invitación y que se encuentren este día. Mi nombre es Lisbeth Zamora. Soy estudiante de noveno semestre de la carrera de ingeniería biomédica. Dentro de los motivos por los cuales decidí estudiar esta increíble carrera fue que cuando yo estaba en el colegio, yo soy bachiller en comercialización y ventas. Entonces, mi familia estuvo muy inmersa en lo que fue la industria farmacéutica, etc. Entonces, buscaba una carrera que sigue ese mismo área de aplicación. Entonces, empecé a investigar de IACHI y de pronto tenía la carrera de ingeniería biomédica en mi mente. Inicé a investigar y me llamó muchísimo que, en la medida del conocimiento y de la malla curricular de IACHI, ofrecía una completa integración de lo que es biomedicina, el área farmacológica, etc., con la ingeniería que considero que es una carrera que nos permite transformar vidas. Entonces, creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y estoy muy contenta de formar y prepararme en IACHI con los mejores profesores del país y del mundo. Wow. Bueno, gracias. Hablando de verdad, cada vez que escucho a mis colegas estudiantes de IACHI hablando, tengo un orgullo que es tan fuerte y tan sincero. Ustedes vienen con tanta buena voluntad, tanta inteligencia, pueden hablar bien y me da orgullo de haber sido asociado con la universidad. Yo enseñé dos semestres de innovación ahí y es bueno, tengo grandes esperanzas por IACHI a pesar de todas las pesadillas nacionales y mundiales que están pasando. Pero cuando escucho a alguien como tú y como Brian y yo, mira, eso me da, me re, ¿cómo se dice? Reignites las chispas. No tengo todas las palabras que necesito en español, pero muchas gracias por su autenticidad y buena voluntad. Ok. ¿Quién es la próxima persona? Yo. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin Pila y ahora estoy en último semestre de la carrera de ingeniería biomédica. Y yo creo que el motivo o principal razón por haber entrado a estudiar a IACHI es porque vi una carrera nueva, una carrera innovadora, una carrera para la que nadie creo que estaba preparado a escuchar o ver en este tiempo. Y decidí lanzarme a estudiar esta carrera con el motivo, bueno, sí, de ayudar al desarrollo de mi país, pero también por aprender muchas cosas que no conocía hasta ese momento. Ingeniería biomédica es una carrera multidisciplinaria en la que hemos aprendido muchísimas cosas en biomateriales, en biomecánica, en nanomedicina y muchas cosas que nos dan un enfoque muy amplio de lo que podemos hacer para mejorar la situación actual. Entonces, yo creo que mi principal motivación fue estudiar una carrera que sea innovadora y que permita aportar al desarrollo de nuestro país. Sí, muy bien, sí, bioingeniería, ingeniería clínica, yo voy a usar los dos términos como iguales, tienen tantas dimensiones, desde nanotecnología, que tiene mucha promesa para el futuro de medicina, hasta gestión de medicina, hasta gestión de medicina, hasta gestión de desastres a nivel nacional e internacional. Entonces, hay tantas dimensiones y direcciones que uno puede seguir en este campo que yo creo que es uno de los campos principales, de las profesiones principales del futuro. Entonces, muchas gracias por sus motivos. Encontré la palabra que estaba buscando, encender mis chispas de entusiasmo para el mundo. Ustedes, los jóvenes, tienen esa energía y creatividad que es esencial para crear el futuro que todos necesitamos. ¿Y qué tal, Graciela? ¿Dónde estás tú? Acá estoy, acá estoy. Bueno, mi decisión fue tomada un rato antes que ustedes. Yo empecé la universidad en el 91, porque el test vocacional me daba por las ciencias naturales, y en teoría esta carrera, que era nuevísima, prometía enseñarme a trabajar con prótesis. Pero en el camino me encontré con la electrónica. Me costó terriblemente. Considero que no sé nada de electrónica, pero me fascina. Me fascina. Y esta mezcla interesante entre la medicina y la ingeniería, en donde nos da un conocimiento extra que no tienen del todo los médicos y no tienen del todo los ingenieros, sino poder determinar cuándo una tecnología puede ser buena o puede ser dañina para el humano, es algo genial. Porque nos permite navegar en dos territorios diferentes, y estar como esponjas todo el rato de toda la información que pueda llegar. Yo soy de la época que no había internet, se estudia todo con libros, yo soy de la época en donde todavía no había nano, todavía éramos micro, pero mi carrera era de seis años, pero me dio las bases como para ahora haber podido dar clases en la carrera. Y Archay tiene un extra, y es empezar a darle la oportunidad a los estudiantes de grado a hacer investigación. Cuando en otros lugares, no, la investigación es de gente grande, eso primero recibite y después vamos a hablar, no, no, en Archay desde temprano pueden empezar con las herramientas de la investigación y, algo importante, Fred, la innovación. Flexibilizar, de hecho les estaba comentando de una frase de Alvin Toffler que habla sobre la importancia de reaprender. La base la tengo que tener, pero tengo que tener la flexibilidad de expandir más todavía el mundo que tengo adentro de la cabeza. Y sí, Fred, una cosa es lo que se puede aprobar en las mallas, que vos sabés que tiene una inercia, que vos sabés que se demoran un tiempo en actualizarse, y otra cosa es lo que pueden hacer los estudiantes. Y cuando vos le das la oportunidad y el espacio, ellos van adelante, ¿sí? Necesitan eso, que le abras la puertita para que ellos puedan seguir, así tal cual. Bueno, gracias. Entonces, ¿hay alguien más o hemos, no sé quién, cuántas personas tenemos? No, ya están completas, ya todos han participado. Ok, entonces regresamos a ti, Shamira. ¿Cuál es la segunda pregunta? Ya, a ver, la segunda pregunta es, ¿experiencias con el programa de IHIT, fortalezas, desafíos? Bueno, yo ahora sí me voy a presentar. Yo soy Yamira Fial, yo soy ya egresada de IHIT, ya estudié igual biomedicina. Y bueno, respecto al programa, supongo que es la malla curricular y cómo se desenvolvió todo esto, toda la carrera. Creo que sí hay algunos desafíos, como por ejemplo, estaba un poco eso de la inestabilidad política que a veces siempre afecta, ¿no? Porque es una universidad que aún no tiene autonomía, por así decirlo. Pero bueno, otro también de la parte de los desafíos es esa parte de investigación que sí quizá implementar un poco más los laboratorios y, bueno, por ese lado, reactivos y esas cosas. Pero de ahí las fortalezas son que, como mencionaba Graciela, los estudiantes siempre están dispuestos a dar más, a buscar sus medios, a siempre tratar de, en cada falencia o en cada cosa que falta, tratar de aportar algo distinto. Entonces, creo que ese es un aporte muy valioso, que es la proactividad de los estudiantes. Aparte que siempre se tiene el apoyo de los profesores y es algo que yo he visto que prima mucho en Yacha. Por ejemplo, mis hermanos están en otras universidades y, bueno, a veces no siempre reciben el apoyo que quisieran de los maestros. Y creo que son un pilar fundamental para este, para nuestro desarrollo como investigadores o como, bueno, la parte más de ingeniería. Entonces, eso, considero yo. Sí, mi experiencia en Yacha por dos, dos, apenas dos semestres, era que tenía menos egoísmo en los profesores que en muchos otros lugares. Porque los profesores han dejado sus países, creo que son de más de 20 países o era así, que venían gente por un proceso de selección muy riguroso. Entonces, no eran solamente gente que había publicado e investigado y publicado mucho, pero también tenían esta visión social expansiva de Yacha. Entonces, no era solamente academismo, era como academismo en servicio de la sociedad. Y este para mí era muy, muy importante. Yacha fue una de las razones que yo vine a vivir en Ecuador. Entonces, gracias por eso, Sean Mira. Ok, la próxima persona, que vamos en la misma secuencia. Brian, tu turno. Ya, me presento. Soy Brian Zerón. Soy, actualmente estoy egresado de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Yacha y Tech. Y bueno, contestando un poquito de los desafíos que ha tenido en sí el programa en Yacha y Haciendo ya referencia a lo que mencionó. Yo a mí, en verdad, sí influyó bastante en los aspectos políticos, en los cuales, no sé, esa inestabilidad que siempre tuvimos al, a veces, haber el recorte presupuestario. O despido, a veces, a veces, de profesores. Eso. Igualmente, como se mencionó, la Ingeniería Biomédica es multidisciplinaria. Entonces, no, al déficit presupuestario no hay como que laboratorios para cada área de la Ingeniería Biomédica. Entonces, ahí, no sé, entra la creatividad de los profesores y de los estudiantes. Y esa es, en cambio, la fortaleza que, a pesar de la adversidad, se desarrolla esa fortaleza que es buscar los medios para poder hacer prácticas. Por ejemplo, como la profe Graciela mismo, hacía para tener las prácticas en biomecánica, con sus componentes. Aunque el laboratorio no era el especial para ese, pero lo hicimos. Y, no sé, es justamente en esos laboratorios donde más se aprendió. Igualmente, ahí nació el Club de Ingeniería Biomédica, en el cual se dio ese complemento, que prácticamente se buscaba dar las herramientas a los estudiantes y las bases que quizás en las clases no las veíamos. Y se hicieron cursos de preparación para los estudiantes, como los cursos de electrónica básica, intermedia, casas abiertas para exponer las diversas áreas que tiene la Ingeniería Biomédica. Además de toda la calidad de personas que se tienen, de profesores, que es la mayor fortaleza, inclusive. Que más que profesores, muchas veces terminamos como amigos. Esas son las mejores fortalezas que hay en Dutch. Ya, ya. Estoy de acuerdo. Gracias por ese comentario. Ok. Elizabeth. Bien, creo que uno de los desafíos que tiene la universidad es que no existe colaboración interinstitucional con otras universidades, que tal vez tienen los recursos que necesitaríamos para sacar adelante proyectos de investigación y aprovechar el conocimiento de nuestros profesores. Por ejemplo, hablamos de SPOL, ESPE, tienen los microscopios de 500 mil dólares que necesitamos, etc. Pero aún existe esta barrera entre universidades de crear redes de colaboración, un punto importante. Por otro lado, creo que entre las fortalezas de la universidad está el talento humano. O sea, de una u otra forma, los profesores también buscan la posibilidad de enviar estudiantes al extranjero para realizar caracterización, estudio, análisis de muestras, crear redes de colaboración con instituciones internacionales. Y ya tenemos el resultado de estudiantes preparándose en los mejores cursos alrededor del mundo. Entonces, creo que de una u otra forma, a pesar de las dificultades que tenemos, se ha logrado llevar a cabo el objetivo de Yachay, que es crear investigadores, o sea, jóvenes ecuatorianos, pioneros en cada una de las áreas de especialización en las que decidimos trabajar. Ya, ya, bien dicho. Ok, gracias. Ya, yo también creo que redes de colaboración son claves para casi cualquier cosa en el futuro. En el pasado, el modelo de investigación era como el jefe del departamento, y todos los estudiantes eran sus pequeños esclavos para hacer cualquier cosa necesaria. Y él, sí, siempre era él, un hombre, salía como el autor principal, y todas las otras personas eran como secundarias. Y él ganaba, continuaba su carrera como este genio de investigación basado en todo el trabajo de sus estudiantes. Y ahora eso está cambiando. Casi no hay descubrimiento, invención exitoso que está basado en una persona. Y entonces ese modelo de colaboración y también la personalidad de las personas que están, que tienen la personalidad colaborativa es esencial. Entonces no es solamente ser un genio en algo, es poder trabajar con otras personas como un equipo de investigación y innovación. Ok, muchas gracias. Ok, Kevin, tu turno. Ya, bueno, yo creo que a lo largo de mi carrera en Yachay han habido muchos retos, muchos desafíos que los hemos sabido superar. Uno de ellos principalmente creo que es el reconocimiento de ingeniería biomédica en el país como una carrera, una profesión. Hay que establecer esta carrera aquí en el país y creo que un problema por el apoyo que no hemos tenido es que no se ha establecido la carrera, no ha existido un conocimiento amplio de lo que hace un ingeniero biomédico. Entonces parte de nuestros problemas también creo que han sido porque la gente no tiene conocimiento de la profesión de ingeniería biomédica. Un desafío muy grande dentro de nuestro programa en Yachay, creo que también ha sido justamente lo que mencionaban mis compañeros, la falta de alianzas y colaboraciones entre instituciones, tanto públicas como privadas y también universidades, centros de estudios, porque creo que hay que cambiar también esta parte. Hay un problema, creo que es cuando las personas no colaboran entre sí, entonces no existe un mejoramiento de la situación. Hay que colaborar para un bien común. Y frente a esto también creo que tenemos muchas fortalezas, Yachay tiene muchas fortalezas, la cual es una de ellas, creo que la resiliencia, hemos tenido muchos problemas, los hemos superado, gracias a la ayuda de profesores, que mucho más que profesionales también son excelentes personas y han sabido apoyarnos tanto en la parte académica, en la parte personal, tal vez un poco de motivación, que también dice mucho de la calidad de profesionales que son. Y el apoyo también al cumplimiento de nuestros objetivos, de nuestra visión como estudiantes, el apoyo a la investigación, apoyarnos a ser mejores, a conseguir becas, programas en otros países, otras universidades. Y creo que Yachay ha superado todos estos desafíos, se vendrán muchos más, pero creo que seguimos haciéndolo muy bien. Sí, ok, gracias. Están todavía vivos. Eso es importante. Ok, seguimos ahora a Graciela. Ok, a ver, voy a empezar con el medio vaso vacío, con las falencias o con algunas limitantes que ocurrieron. Yo voy a sonar a disco rayado, pero creo que uno de los grandes problemas pudo haber sido la malla. Se concibió mal la malla, inicialmente en la universidad, no se preguntó a las personas correctas sobre una malla. En el camino se hicieron muchos cambios y en algún momento hubo una visión en donde, según esa visión, se dejó afuera la ingeniería clínica. Hoy más que nunca, con esta pandemia, queda en claro que cualquier ingeniero clínico peleando en la trinchera es igual de merecedor que un investigador. Y creo que una cosa no quita a la otra. No era necesario correr de esa forma los temas. Porque los estudiantes pueden, y porque mi obligación como académica es que ellos salgan con la mayor cantidad de formación posible. No digo conocimientos, formación, herramientas. Les tengo que dar toda la información para que ellos, de todo el menú, elijan a ver qué es lo que más les gusta. Afortunadamente, en la nueva malla ya eso se pudo corregir un poco. Entonces, creo que la gran limitante a mi humilde forma de ver fue esa. Ni siquiera el dinero, porque vengo de un país en donde casi nunca hay dinero y uno sale adelante. Obviamente, obviamente con dinero hay más laboratorios, más salidas, se pueden gestionar otras cosas. Pero en la vida real no hay dinero a pedir de boca. Entonces, uno también, creo que las cosas que ellos han pasado, las faltas que ellos han pasado, les va a servir el día de mañana cuando vayan a un laboratorio que está montado o a una institución que tenga toda la fortaleza económica. Pero, sí es cierto, fortalezas, el modelo de la universidad es un modelo de internacionalización. A grosso modo, dos de las cosas más fáciles para decir de la internacionalización es la posibilidad de los estudiantes a salir fuera del país, a encontrarse con personas de otro país, a hacer investigación, a hacer vinculación. No es que van a ver, sino que van a aprender. Y el idioma inglés que les permiten esas salidas. Eso es como para empezar a hablar del modelo de internacionalización. Ya les comenté el tema de la investigación. Obviamente, el talento humano. Pero por sobre todo, ¿qué había para quién? Que el modelo no era una venta de marketing, sino que había gente que quería este modelo, que lo tomó este modelo, que se lo apropió, y que fue modificando a medida de lo que fue necesario. Como son los estudiantes. Casi no hay, casi no hay un estudiante que esté a punto de recibirse que no tenga un sueño de lo que quiere hacer con su carrera. Todos tienen algún sueño. O desarrollar una prótesis, o curar el cáncer, o ir a nada. Alguna cosa tienen en mente respecto de lo que quieren. Y eso está bueno. Porque la carrera da para hacer muchas cosas, pero si todavía pudieron mantener vivo su sueño, y sienten que pueden concretarlo, con todas las limitaciones que tienen, ya es un punto a favor. Yo creo que la vida se trata de eso. De soñar. Porque si se acaban los sueños, ¿para qué? Pero creo, a grosso modo, un análisis muy abuelo de pájaro, que eso son los pros y las fortalezas y las limitaciones de IACHI, en cuanto a la ingeniería clínica. Si falta difundirla, si falta difundirla. Es cierto. Pero, ¿qué les puedo decir si ustedes están haciendo ese trabajo? Lo tiene que hacer la universidad, lo reconozco. Pero ustedes lo están haciendo desde la alianza con Fred, el estar todo el rato pidiéndonos a los profesores, demandándonos las relaciones hacia afuera. Sí les cuento, opino, que lamentablemente a Ecuador le cuesta hacer redes. Ustedes van a ser los encargados de cambiar esa mentalidad. Sí, cuesta hacer redes. El club y triple E, la amistad con Fred, todo eso permite que ustedes hagan la publicidad que necesita la carrera. ¿Sí? Falta, pero la están haciendo ustedes. Gracias. Sí, una diferencia creo entre profesionalización en el pasado y profesionalización ahora es que en el pasado la carrera era como una pista asfaltada. Y ya tenía muchas cosas definidas, ciertos requisitos, bla, 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 bla. Y tenía un camino enfrente que uno podía anticipar todo lo que iba a pasar. Ahora, ahora es muy diferente y me viene esa frase de que el camino se hace caminando. En muchos aspectos de vida uno solo descubre el camino mirando atrás donde uno ha caminado repetidamente, intentando, 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 intentando. Y después, poco a poco, se aparece el camino. Y es un camino hecho por uno mismo a veces, colaborando con otras que están también caminando en el mismo espacio. Entonces, este requiere más confianza, más autoconfianza, más espíritu y pasión de creatividad y visión personal. Y creo que eso es una cosa que yo sentí que estaba fomentado en la cultura académica de Yachay. Ok, muchas gracias. Entonces, llegamos a la... Oh, bueno, déjame olvidar, al fin tengo un propósito para tal vez continuar reuniendo después de esta reunión. Porque hay una posibilidad de hacer un proyectito de investigación de rápido plazo. Quiere decir que en dos semanas producir un reporte sobre las falencias y brechas de servicio, de tecnología, etc. En Ecuador del proyecto de COVID, de la pandemia de COVID. Que es una propuesta para recibir tal vez una subvención de la Unión Europea, de un ser frecuente ahí, para mejorar esas condiciones que estaban débiles en la respuesta nacional de COVID. Entonces, puedo conversar de eso. Creo que esa es cosa para otra reunión, pero para mí es interesante. Ya tengo mucha información que podemos usar como punto de despegue para eso. Pero, ok, regresando ahora a la tercera pregunta. Shomira. Ya, a ver, la tercera se trata acerca de los logros de estudiantes graduados de YT en, o sea, Yachay Tech, en ingeniería biomédica y becas internacionales, por ejemplo. A ver, yo personalmente aún no. No, no sé, no he tenido ningún reconocimiento internacional o algo. Pero sé de sí, algunos estudiantes que, por ejemplo, se han destacado en la parte de la investigación. Hay también publicaciones de muchos chicos, de casi algunos chicos de las anteriores generaciones han publicado en revistas de mucho impacto. Por ejemplo, Freddy, Karo, bueno, Marlon. Entonces, ellos son más en la parte investigativa, ya que también es algo positivo y es un reconocimiento. Otra cosa también es la parte de la innovación. Que en Hull Prize hubo la competencia, entonces, el anterior año. Habían participado Jailware, que es de un grupo de biomédicos y también una chica que es de nanotecnología. Entonces, este también fue un reconocimiento para ellos porque ganaron en Hull Prize Campus, en Yachay Tech. También ganaron las regionales en Tunis, en, bueno, allá. Y también, y bueno, entonces se destacaron muy bien. Eran de los equipos preferidos y creo que es, porque aparte eran muy unidos entre ellos. Se entendían muy bien y también eran, hacían las cosas bien. Entonces, ese es otro de los logros de los muchachos. Y ya, becas, sé que algunos muchachos también tienen. Por ejemplo, Karo tiene bequerasmus en un área de la dermatología médica. Entonces, sí hay muchas, muchas cosas que destacar de ese ámbito. Mis compañeras seguramente saben, tienen otros, otros, otros también, otras cosas que decir. También, ya, ok, bueno, gracias. Brian o Elizabeth o Kevin, ustedes saben de personas que han recibido becas o han publicado algo en revistas importantes. Sí, añadiendo lo que mencionó Xiaomi, lo general es también una fortaleza de los estudiantes, hacen bastante publicación en revistas internacionales, seré compañeros como Freddy, David Clavijo, Caro, Isaac, que han hecho algunas publicaciones. Igual también son partícipes de bastantes congresos internacionales, tuve igual la oportunidad de participar en un congreso internacional hace dos años, en el TEC Nano 2018, llevado a cabo en el Tecnológico de Monterrey, el cual se trataba de nanotecnología y presentamos un dispositivo que habíamos desarrollado, justamente junto con la profesora Graciela Salún y mis compañeros Dr. Proaña y Cristina Picó. Bueno, becas internacionales, igual sé, como ya lo mencionó, de Carolina, sé que va a cursar una maestría, Moisés, en México, y eso, de los logros que sé de mis contactos cercanos. Ya, gracias. Bueno, creo que tal vez ustedes no tienen la base para entender eso, pero por mucha de la historia de ingeniería biomédica, los ingenieros biomédicos han sido el hombre en el sótano del hospital. Ok, esa es la imagen, el hombre con destornillador. Y lo que va a pasar en los próximos años es que ustedes van a llegar a los hospitales y ministerios con conocimientos que abarcan mucho más de la tradición típica del biomédico que cambia baterías. Y en muchos casos ustedes con unos años de experiencia van a ser las personas en la mesa que saben mucho más sobre los sistemas de salud que las otras personas de finanza, de mantenimiento del edificio, mismo de las enfermeras y hasta los doctores. Porque muchas veces los doctores son muy especializados en cosas. Ustedes van a ser las personas con conocimiento y experiencia sistémica y de sistemas de sistemas. Cuanto más se desarrolla su carrera. Y entonces mi esperanza es que en unos cinco años ustedes van a ser como los compañeros de los gerentes señores de senior management en procesos de planificación, evaluación de tecnología, integración con sistemas de tics, también por medio de su participación en asociaciones profesionales, van a tener una perspectiva profesional muy amplia y también muy profunda. Que va a hacer hacer una gran diferencia en cómo están percibidos en los hospitales y en los ministerios de salud. Eso es mi esperanza y mi expectativa. Ok, gracias Brian. Miss Beth, Kevin, ¿ustedes tienen algún comentario en ese tópico? Yo creo que es muy importante resaltar el tema de multidisciplinariedad. Es decir, que nosotros tengamos una formación en diferentes áreas. En lo personal considero que el tronco común fue muy importante. El año pasado tuve la oportunidad de viajar a un programa de la Universidad de Cambridge. Específicamente yo postulé para el tema de la Cuarta Revolución Industrial y dentro de mis intereses o el proyecto o el enfoque de por qué ellos debían seleccionarme, estaba el hecho de que debíamos enfocarnos en implementar lo que es tecnología dentro de nuestro sistema de salud pública. Punto importante, no había escuchado Cuarta Revolución Industrial anteriormente, investigué un poco, tuve conocimiento y fue lo que me llevó a ganar este espacio en la Universidad de Cambridge y trabajar con profesores, de pronto tener a ministerios de salud pública, profesores de Oxford, Harvard en este evento. Para mí fue un sueño realmente increíble estar en la universidad, vivir allí. O sea, ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido. Y luego está de que durante este verano tuve la oportunidad de ser seleccionada para un programa enfocado en lo que es el uso de supercomputadores realizado por IBM, un poquito más enfocado en el que las mujeres nos juntamos en la capacidad de adquirir este conocimiento, de enfocarnos en esta área y aplicarlo en los países que estábamos nosotros representando. Entonces fue súper interesante, conocí a muchísimas personas de diferentes universidades élite del mundo que nos impulsaron a continuar con nuestro trabajo de que somos la juventud en el área científica en este momento. O sea, somos el presente y el futuro de nuestro país. Eventualmente, muchísimos chicos están teniendo oportunidades en el extranjero. Más que por nuestro perfil es de investigación, considero que estos programas seleccionan jóvenes que utilicemos el conocimiento que estamos forjando en la universidad en resolver problemas reales de la sociedad. Entonces creo que ha sido un punto muy importante, sobre todo hay muchísimas oportunidades para los jóvenes de países de tercer mundo que de una u otra forma aprendamos el conocimiento y traigamos a coalición para poder resolver problemas en nuestra realidad. Entonces creo que eso y como nombraron anteriormente los chicos que ya son becarios de máster en universidades internacionales. Yeah, yeah, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ok, Kevin, tu turno. Ya, bueno, primeramente respecto creo que a logros, principalmente de estudiantes hay muchísimos. Por lo que comentaba igual Lisbeth, creo que tenemos amplios conocimientos. Y esto también creo que es importante mencionar, el alto nivel de educación que se recibe en Yachay nos ha permitido conocer muchas cosas que en otras universidades no se ha podido aprender. Y esto ha permitido que chicos de todas las carreras, principalmente en biomedicina, obtengan becas, obtengan pasantías, realicen publicaciones, creen también sus propias empresas. Y algo importante que quiero mencionar es también que nosotros como estudiantes hemos también desarrollado muchas actividades tanto a nivel institucional como a nivel nacional. Por parte, por ejemplo, de la Fundación del Club de Ingeniería Biomédica, que lo hicieron nuestros compañeros que ya se han graduado, pero continuamos desarrollando las actividades. Y parte importante de esto también es, por ejemplo, el primer seminario, el Seminario Nacional de Ingeniería Biomédica, que lo desarrollamos en la universidad. Nosotros fuimos los pioneros en este tema. Y también estamos trabajando en otro tipo de eventos, ¿no? Un logro principal fue este. Otro logro que considero se ha hecho es, bueno, el establecimiento de un capítulo de la INVS, del Instituto ITRE, para potencializar y dar un apoyo al Club de Ingeniería Biomédica y a la carrera como tal, Ingeniería Clínica, Ingeniería Biomédica, a nivel ya más profesional. Entonces, una parte que creo yo que me ha servido y también es un logro que comparto es el poder haber asistido de forma virtual a la conferencia IMVC de este año, que fue colaboración entre la Sociedad de Ingeniería Biomédica de Canadá y la Sociedad de INVS de IEEE. Entonces, por estar al frente también de esta organización en nuestra universidad, me ha permitido asistir a este evento. Creo que algo muy importante también mencionar es que estamos desarrollando el primer concurso de dispositivos biomédicos a nivel nacional, el cual cuenta con el apoyo de profesionales tanto nacionales como internacionales con amplia experiencia en el campo y el poder ofrecer un programa de capacitación para el público en general, para estudiantes y para profesionales, para poder un poco solventar esta falta de conocimientos y poder apoyar al desarrollo de proyectos nacionales. Y bueno, becas internacionales, creo que más se lo llevan nuestros compañeros ya graduados con los cuales están estudiando en instituciones de alto renombre a nivel mundial. Wow. Yeah, gracias. Es impresionante lo que ustedes han logrado en los pocos años de existencia de Yachay. Y hablando honestamente, es más impresionante de lo que ha logrado el gobierno en este ámbito. Y lo que voy a proponer, estoy pensando en el medio de todos esos comentarios suyos, de que tal vez este grupo, desde seis personas, podemos continuar con el objetivo de establecer algo concreto con el Ministerio de Salud Pública o con IES, no sé, o tal vez con los dos. Pero este ha sido un tópico de conversación por años y quiero intentar más una vez establecer un grupo de trabajo, una mesa de trabajo para llegar al próximo nivel de formalización de relaciones con el Ministerio de Salud Pública o con el Ministerio de Salud y IES. Entonces, no sé, bueno, vamos a conversar un minutito sobre eso en el fin de esta reunión. Entonces, muchas gracias. Estoy, cada vez que escucho lo que está pasando, ustedes, yo soy profesor, pero ustedes están educándome. Y eso me gusta mucho. Ok, Graciela, algún comentario. Bueno, sí, hay salidas, mientras fueran estudiantes, tuvieron posibilidades de tener salidas hacia afuera, que fueron, algunas fueron concursadas y sí puedo conseguir la información detallada de los estudiantes de biomedicina. Sí hubieron muchas salidas, sí hubieron muchas oportunidades. Personalmente, como académica, resalto mucho el trabajo de algunos estudiantes que se tomaron el trabajo de salir al medio y de preguntar a ver qué se estaba necesitando. Sí, hay estudiantes que han desarrollado en sus tesis, intentado encontrar soluciones a algunos problemas de salud, y eso para mí, como académica, es sumamente importante porque considero que la titulación tiene que ver con ese aprendizaje. Sí, pero por sobre todo lo que dijeron los chicos, el visibilizar Liz con el Full Price, Kevin con IEEE, es decir, visibilizar el trabajo que ellos mismos estaban desarrollando acá y poner a su alma mater, a su universidad en el mapa. Todo hecho por estudiantes. Sí, hay apoyo de la universidad, pero el trabajo, la logística, la comunicación, todo lo hacen los estudiantes. Las becas, después que se reciben, sí, ocurre en toda la universidad, no tienen miedo, salen con toda la valentía del mundo, pero hacia adentro dejaron huella, que personalmente es lo que yo valoro mucho. Muy bien, ok, gracias. Ok, tenemos, ¿cuántas preguntas más? Dos. Yo miré. Dos. ¿Dos? Sí. Ok, entonces creo que tenemos tiempo para eso. La otra pregunta es, ¿las iniciativas de IACHAC-TEC con el gobierno para establecer carreras de ingeniería biomédica o ingeniería clínica en el país? Eso no sé si nos podría quizá, aparte, aclarar a la profesora Graciela. A ver, como estaba comentando recién y debido al, de la mano de lo que les comentaba con la malla, con el nuevo decano de la escuela, se abrieron muchas posibilidades, ¿sí? Hasta el momento el trabajo había estado un poco forzado en cuanto a que el avance era así. Sí, ¿estás hablando del decano actual ahora? Marco Telcam. Exacto. Ok, gracias. Marco Telcam es el que acuerda con agregar asignaturas de tecnología y ingeniería clínica en la malla. Entonces, a mi humilde forma de ver hasta el momento, el impulso había sido netamente estudiantil, ahora ya con un apoyo un poquito más oficial desde la escuela, es un poquitito más fácil. Un poquitito más fácil. A pesar de eso, los profesores siempre han acolitado a los estudiantes para su avance. Respecto a las iniciativas de la universidad con el gobierno por otras carreras, no he visto. De hecho, en realidad, debido a una reunión que generaron los estudiantes en el club barra IEEE, o sea, en el club y en el capítulo, creo que quedó establecido de que sería muy buena idea generar una especialización en ingeniería clínica, tal cual lo contaron mis compañeros argentinos. Me dio la impresión que los ingenieros biomédicos que se habían recibido antes que IACHAY, que no recuerdo un grupo de cuántos son, pero son poquitos, más los que están saliendo, tenían esa necesidad. Un poco por especializarse y otro poco también porque me diera la impresión de que el trabajo que los estudiantes están haciendo en IACHAY ayuda para cobijarnos a todos bajo el mismo interés en ingeniería biomédica. Estoy hablando generalizado y, en particular, la posibilidad, a mí me parecería interesante una especialización en ingeniería clínica. En este momento, la escuela sí tiene una maestría que está en vías de aprobación, en el SES, que es maestría en biología sintética, y probablemente el año que viene o el otro se genere la maestría en ingeniería biomédica, pero esas son, serían con un tenor de investigación. No he visto mucho acercamiento de la universidad con el gobierno, y el acercamiento que se ha realizado, a mi humilde forma de ver, ha sido de parte de los estudiantes con los graduados de Ecuador, inclusive de otros países, Colombia, con distintos países hermanos para tratar de generar espacios comunes. Al menos para discutir y ver qué tenemos en común. No he visto mayor movimiento al respecto en cuanto a eso. Sé que hay algunos intentos de ingeniería biomédica en otras universidades, pero son o de investigación, departamentos de investigación sin carrera, o carreras que son de institutos tecnológicos. Creo que puede haber en otra universidad que esté rondando la idea, pero todavía no hemos roto el cascarón en ese sentido. Bueno, creo que sería bueno que la iniciativa para tener más integración o coordinación entre esas varias universidades, que eso venga de IH. y puede ser que no va a resultar nada, pero también puede resultar que tengamos colegas, relaciones colaborativas y un plan de acción para trabajar con el gobierno para establecer ingeniería biomédica y ingeniería clínica como profesiones esenciales para el bienestar de salud del país. Y hay buenos ejemplos en otros países. No tenemos que inventar todo de cero. Entonces, creo que ese sería un sueño. Solo me gustaría acotar que la Politécnica del Litoral actualmente ofrece la maestra en ingeniería biomédica, pero tiene un perfil de aceptación casi de ingenieros en electrónica, etc. Y la Universidad Salesiana del Ecuador, una universidad privada, ya ofrece la carrera en biomedicina, con especialización en biomedicina de tercer nivel. Ok, bueno. Entonces, me gustaría ofrecer, trabajar con ustedes haciendo un mapa de lo que existe en las varias organizaciones, el currículum que corresponde a lo que hacen y de ahí decidir cómo trabajar en ese espacio. Porque es un proceso de años para llegar al punto de ser reconocidos como profesiones esenciales para tener medicina de alta calidad, moderno, y también ser incluido en los presupuestos. El paso presupuestario es clave para tener una carrera, porque típicamente la gente no trabaja para gratitud. Hay que pagar la renta. Entonces, ese es un paso muy importante. Gracias, Lisbeth. Kevin, ¿tienes algo para comentar en eso? O vamos a la última pregunta? Sí, rápidamente. Creo que, bueno, ahora con la situación de la pandemia, se ha visibilizado un poco la importancia, bueno, poco o mucho, la importancia de la ingeniería clínica, ingeniería biomédica aquí en el país, por lo que ya se están, creo, formando organizaciones, tengo conocimiento de que se está organizando una sociedad de ingeniería biomédica para, bueno, apoyar en esta parte legal, en esta parte de reconocimiento y establecimiento de la profesión como tal, ¿no? Y, bueno, iniciativas creo que para unirse a la parte, al sistema nacional de parte de la universidad. Creo que ahora se está trabajando con algunas coordinaciones zonales de salud para poder realizar convenios y asociaciones. Pero, bueno, falta un poco más de trabajo, sí, y apoyo, que creo que ahora con la situación actual se está dando un poco más de apoyo a todas estas asociaciones. Bueno, gracias, gracias. De veras, cada vez que ustedes hablan, para mí es como un rayo de sol, que ya están pensando en las cosas a un nivel muy avanzado, muy sofisticado, bien pensado, y eso me da esperanza de que algún día vamos a tener un gobierno que es tan inteligente que los estudiantes de Gacha. Bueno, ok, regresamos a la última pregunta con Shomira. Ay, sí. Es que han faltado dos preguntas. O sea, han faltado tres. Bueno, pero podemos dividirnos de esta pregunta. Porque, verá, ¿en cuántos estamos? ¿Seis, sí o no? O nada. Bueno. Sí, ya. Ya, ese es, a ver, dice, si han tenido pasantías internados en hospitales o industrias de la salud, por ejemplo, en el área de dispositivos médicos, servicios de instalación y mantenimiento, integración con sistemas de TICS. Ya, a ver. Yo tuve pasantías en la universidad con la profesora Graciela, que fue en el área de biomecánica. Entonces, ahí, sí, trabajamos con sensores de presión para determinar cómo era la caminata, si la caminata o cómo es la biomecánica de la marcha en las personas. Ese era uno de los pasantías que hice. Y también hice una más en investigación, que era en la SPOL. Y estuve en el área de física. Y, bueno, utilicé el software MATLAB para hacer unas simulaciones de una neurona. Y eso, eso hice en mis pasantías. Pero de ahí, en el área hospitalaria, no, 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 no he trabajado. No sé si mis compañeros, alguno, quizá. Ok. Pero allá te hiciste una. Sí. Bueno. Ya, bueno. Las pasantías que igual mencionó Siumi, que hice justamente con la profe Graciela en el área de biomecánica, en el cual desarrollamos el dispositivo que les mencioné que presentamos en Monterrey, que trataba de medir la fuerza de agarre de una persona al perder su movilidad, es decir, un dinamómetro, y a través de dos sensores de fuerza resistivos, para medir la presión que ejercía en el mismo. De ahí, tuve la oportunidad de hacer prácticas en los centros de entrenamiento para el alto rendimiento en Cuenca, en el laboratorio de biomecánica, en el cual se hacía análisis de la marcha, de determinados deportes en sí, de cómo estos presentaban ya sea como potencial de sus habilidades para su rendimiento en determinado deporte, o si presentaban alguna determinada patología para poder encontrar ya sea alguna dolencia muscular o afición que presente el deportista. Y la última que tuve justamente me cortó esto de la pandemia que estaba realizando desde el mes de febrero, que fue en el Instituto Médico de Especialidades de la ciudad de Ibarra, que es una clínica privada, en la cual tuvimos como que una rotación a través de todas las áreas que cuenta la clínica, por ejemplo, en el área de emergencias, de terapia intensiva, de neonatología, quirófanos, e imaginología, entre otras, en la cual el ingeniero que es electrónico, sí es ingeniero electrónico, el que da mantenimiento ahí a los dispositivos, nos indicaba como que cuál es su uso, cada cuánto tiempo les da mantenimiento, qué fichas deben llenar, cuál es el procedimiento si un equipo ya está dañado. Igualmente tuvimos la oportunidad de entrar al área de imaginología, esa área del ingeniero que nos daba, la rotación no nos daba mantenimiento, ya que a esa área acceden especialistas, de las casas distribuidoras que tenían, en este caso, Philips, entró a dar mantenimiento a un tomógrafo, entonces, ahí tuvimos la oportunidad de ver cómo se desmontaba, se comprobaban los carbones, etc. Esa ha sido mi experiencia. Wow, fantástico. Me viene la metáfora de que nosotros, los profesores y profesoras, la metáfora es de un vehículo, y nosotros somos, en este punto de sus carreras, somos las llantas que te ayudan a ir en una dirección, y también con una mano cada en el volante, una mano de los profesores con experiencia, y otra mano de los estudiantes, y ustedes son los motores y la gasolina, que tiene la energía para mover adelante, y creo que será una buena colaboración. Creo que esta relación entre los estudiantes con los profesores, es algo que debe continuar, tal vez por el resto de la vida, porque es una carrera de aprendizaje constante, no es que uno aprende algo y ya va al trabajo cada día, haciendo la misma cosa por el resto de la vida, es una cultura de aprendizaje constante, y que es mutuo de los profesores, académicos, y los investigadores y los estudiantes, que poco a poco asumen esos roles también en la sociedad. Ok, muchas gracias, Brian. Lisbeth. Actualmente me encuentro haciendo mis pasantías con la empresa Talof, que es una compañía que se encarga de la creación de dispositivos que facilite la vida de las personas con discapacidades. Actualmente estamos trabajando en un proyecto que va a ser un traductor para las personas que no pueden escuchar, es decir, que hablan a través del lenguaje de señas, que se busca que este producto se pueda distribuir a varios países del mundo, como actualmente ya lo hacen con otros productos por parte de ellos. Para este verano, habíamos hecho todo el trámite para realizar pasantías de equipamiento biomédico en lo que es el Hospital del IESUR, el cual tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación, pero lastimosamente ya no sé, yo acabo. Ok. Bueno, me gustaría saber más de ese producto que es ese dispositivo de traducción. Yo soy presidente de una pequeña fundación que da desayuno a mayores de edad indígenas y yo diría que por lo menos 15% de ellos no pueden hablar o son sordos o hay alguna dificultad de comunicación. Entonces sería un experimento de campo para ver cómo funciona este aparato con ancianos quichuas. No tengo la menor idea de cómo funciona su tecnología, pero para mí sería un interés. Entonces podemos explorar eso tal vez después. Ok, gracias. Ok. Listo. ¿Kevin? ¿Sí? ¿Pasantías? Ya. ¿Estás ahí, Kevin? Sí, sí me escuchan ahí. Ya. Bueno, Pasantías como tal, he tenido una experiencia de parte de la Vicecancillería de Investigación en la que colaboré un corto tiempo en el análisis de algunos proyectos que desarrollaban algunos profesores, más en el tema de los trámites, ¿no? Y también en el contacto con estudiantes como mantener una comunicación continua con los estudiantes en todo el campus. He participado también de ayudantías de investigación en la escuela con la cual estamos trabajando en un artículo científico que ya pronto saldrá. Y en la parte de vinculación también estamos trabajando en un proyecto en el que se pretende repotencializar las áreas específicas del hospital, de un hospital de Ibarra, bueno, para dar un soporte a la gestión de mantenimiento para el buen funcionamiento de los equipos y básicamente enfocarse en generar un protocolo, un sistema de gestión, ¿no? Bueno, eso por ahora. Ok, muy bien. Gracias, gracias. Y Graciela, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, yo hice una pasantía que consistía en hacer un plan de mantenimiento, eso en los noventas. No, a ver. Hay con una de las zonales que tuvimos un problema debido a que hubo mucho recambio del director, de la parte de dirección de la zonal, pero sí esta posibilidad de hacer, como decía Kevin, este proyecto de vinculación acá en Ibarra. Ahora, en este momento, estoy trabajando en la parte legal para que los estudiantes puedan seguir haciendo prácticas y vinculación en forma virtual, debido a la pandemia. Yo lo que siento, lo que me diera la impresión con las empresas que sí tenemos convenio, es que están muy cerradas a pensar de que en realidad si el trabajo no es presencial, como si el área clínica solo fuera estar reparando con el destornillador en el lugar el equipo. Digo, ¿no? Pregunto, Fred. Debe haber muchos equipos que tienen manuales en inglés, podemos traducir al español, podemos hacer capacitaciones, ¿sí? Con este conocimiento que tiene el ingeniero biomédico se pueden hacer capacitaciones a enfermeras u otros técnicos respecto de esta interfaz medicina-ingeniería. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no sé por qué hay algunos ingenieros que están en algunos lugares que reciben estudiantes tienen esa idea cerrada de que si no está acá no hay nada más para hacer. En lo que se refiere a biomedicina han tenido la posibilidad algunos estudiantes de hacer prácticas pasantías pasantías gratis, ¿no? La única pasantía retada que yo conozco es de una empresa de Quito y de EOS, se llama, en donde sí han ido estudiantes a hacer pasantías, pero tiene la limitación de que pide tres meses seguidos y hay en Quito y en Guayaquil y se nos complica con las clases. Han ido al Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Ambiente se puede trabajar en el tema de residuos patológicos, han trabajado en la zonal que está relacionada con Manaví, ahí han hecho muy lindas prácticas porque también les han hecho hacer una rotación por todo el hospital y los han paseado desde el equipamiento hasta el sótano, tener una visión general del hospital. Y después, bueno, hay otras más chiquititas con ir a alguna empresa que tiene equipamiento y que les enseñen algo de reparación, que también es una experiencia nueva para los chicos, o las más chiquititas, más chiquititas, como decía Brian, que por ahí algunos profes abrimos los laboratorios para que ellos intenten generar un prototipo, una propuesta de alguna solución. En el caso de lo que decía Brian, habían trabajado con fuerza de agarre para rehabilitación, lo que decía Xiomira, trabajar también con, bueno, la plataforma de Xiomira se podía adaptar para alto rendimiento o para rehabilitación, entonces, falta, falta más, pero creo que ellos han han encontrado el camino para hacer prácticas y pasantías interesantes. ¿Sí? Bien, muy bien, ok. Bueno, yo tengo más una cosa para mencionar antes de concluir esta entrevista fantástica, eso ha sido exactamente lo que quería escuchar. y tengo un colega en México que acaba de, bueno, ofrecer al público un producto que se llama TINC, T-I-N-C, por favor, escriban eso, hagan una búsqueda en Google, TINC, es una aplicación, software, diseñado para gestionar el ciclo de vida de aparatos médicos, entonces, es, está muy bien diseñado, muy bien diseñado, y está, está ofrecido en, en forma inicial gratis, y después seguramente quieren activar otros, otros módulos para después ganar el dinero como empresa, pero la forma inicial es gratis, y está disponible ahí en el internet, y vale, vale investigar eso como una, como un, no sé, es un servicio o como algo atractivo que YACHI, o el club de bioencariería, o como sea, podría ofrecer a los hospitales de, iniciando en Imbabura y después expandiendo a otros lugares, los, los estudiantes de YACHI podrían ser los expertos en eso después de un tiempo, y introducir esa tecnología en el hospital como una manera de gestionar la tecnología de una manera, no solamente mantenimiento, pero análisis de costos, etc. Entonces, esto es algo que yo creo que sería una manera de mostrar al país que YACHI está produciendo algo de valor, está produciendo competencias profesionales que son de gran valor para los hospitales, las zonas y el país. Entonces, esa es otra cosa. Quiero dar bienvenida a Andrés Mena, bienvenido a la reunión. Está apagado su micrófono, si quieres hacer algún comentario sobre ingeniería biomédica o su experiencia en YACHI relacionado a eso, estás bienvenido o si quieres ser solamente espectador, eso es ok también. Muchas gracias gracias por la bienvenida, por la apertura. Sí, se me hizo un poquito tarde porque tenía que cumplir con unas obligaciones justamente de las clases de este nuevo semestre, pero me me había gustado la oportunidad de poder compartir con ustedes este tiempo y en ramas de ciencia como la nanotecnología y todas estas cosas que son un sueño, ¿no? Poder tener una universidad pública ahora y el poder aprender de todo ello, poder maravillarse de eso y poder soñar con lo que realmente queremos para la industria médica. Andrés, parece que tenemos problemas de conectividad. Sí, justo. Ahora, ahora, ahora te escucho de nuevo. Ok, habla de nuevo. No sé dónde me quedé hace un ratito o si se puede escuchar todo, pero bueno, realmente para mí yo creo que es un placer estar aquí como contando una experiencia de vida de lo transformadora que ha sido la universidad y lo transformadora de vida que ha sido la ingeniería biomédica como para mi formación aprender con los profes y o sea todo lo que nosotros podemos hacer lastimosamente como que hace un rato se hablaba de pasantías no he podido todavía poder realizar mis pasantías y de hecho fue una cosa a la pandemia que fue que este pero bueno igual tratando de organizarme con las pasantías online como lo comentaba la profesora Graciela y esas cosas ok muy bien gracias Andrés habría sido mejor poder participar más temprano pero ahora estamos al punto de cerrar la reunión lo que puedes hacer es escuchar la grabación esta reunión ha sido grabado entonces vamos a mandar el link para los participantes para escuchar para los que no pudieron participar y también ese va a ser parte de un video que va a ser parte del Día Mundial de Ingeniería Clínica que es parte de producción de Clinical Engineering Division of the International Federation of Medical and Biological Engineering IFMBE entonces el día 21 de octubre es un día mundial de Ingeniería Clínica tenemos 24 horas de programación para cada segmento de zona de Tiempo de Tiempo del Mundo vamos a tener programación como este 24 horas para aumentar un sentido de unidad e inspiración de la comunidad mundial de Ingeniería Biomédica y Ingeniería Clínica entonces ustedes pueden el día 21 tienen que reservar el día entero 24 horas para asistir toda la programación excelente excelente ok bueno entonces la verdad es que he escuchado una docena de cosas que quiero explorar más con ustedes yo quiero sugerir la posibilidad de continuar reuniendo tal vez una vez por semana para explorar cómo formalizar esas relaciones con el gobierno que yo creo que es una cosa clave para establecer un fundamento para las profesiones y también voy a mandar un documento apenas esta mañana yo estaba todavía en la cama y recibí una llamada de un colega en Europa que había recibido un pedido de hacer como un estudio rápido de la respuesta institucional en Ecuador a la pandemia cuáles son las fortalezas debilidades áreas donde podría que debemos fortalecer lo que pasó entonces pero tiene un límite de dos semanas entonces es es una cosa es un es medio ridículo pero también hay la posibilidad de para Ecuador recibir una subvención de un banco de la Unión Europea de un dinero importante en otros países han dado de un millón de euros hasta diez millones de euros en otros países entonces para mí este no hay ninguna garantía que se va a pasar pero si no hacemos nada eso garantiza que no vamos a recibir nada entonces yo creo que vale trabajar por dos semanas para ver lo que podemos producir un reporte y ya he dedicado mi día para desarrollar un formato de análisis para este tipo de pedido ridículo entonces para ser lo más científico que podamos pero pero no enloqueciéndonos yo no quiero enloquecerme ni ustedes entonces yo voy a mandar eso después de la reunión a ustedes y pueden decidir si quieren participar yo tengo otros colegas doctores etcétera que voy a mandar también para para tener un grupo un equipo muy profesional muy dedicado pero esa es una cosa la segunda es pensar por favor no tenemos que decidir ahora pero si podemos seguir reuniéndonos como un grupo para trabajar al nivel más nacional más para tomar en serio esa relación con el gobierno y cómo concretizar la profesión que hemos soñado por muchos años entonces con esto quiero ofrecer como 30 segundos palabras de cierre a cada persona y de ahí puedo preparar mi cena todavía no he comido entonces vamos a empezar contigo Elizabeth 30 segundos de palabras de cierre ok en principio estoy sobre todo muy agradecida por la oportunidad este es un espacio donde están personas increíbles y a los que admiro mucho y sobre todo tenemos nosotros el poder de liderazgo de la ingeniería biomédica en el país se dio por primera vez en la universidad se está implementando en otras universidades y por qué no involucrar la ciencia política e innovación de hecho durante el evento en Cambridge tenía mucho de esto de que nosotros tenemos el conocimiento y somos gestores de ello pero qué tal si los implementamos en resolver e implementar políticas sociales en cada uno de nuestros países y creo que estamos al inicio de nuestra carrera pero también al inicio de una etapa en la que podemos transformar muchas vidas y llegar a comunidades que aún no se ha hecho así que estoy muy agradecida por el espacio y gustosa de trabajar en lo que se necesita ok muchas gracias gracias ok Brian igualmente agradeciendo por el espacio y la oportunidad de haberme permitido participar mencionar que bueno como se mencionó todas las participaciones que hubo en este reunión la ingeniería biomédica en el país aún tiene un campo muy enorme por explorar y bueno darse a conocer previo a lo que ya se diría a conocer con esto de la pandemia la importancia y la relevancia que tiene la ingeniería biomédica o la ingeniería clínica en el país y bueno en el mundo mencionar que por ejemplo en países como en Colombia en México que hemos tenido asistido a webinars seminarios donde mencionaban que nos ha tomado como 5 o 6 años dar a conocer a implementar políticas en el país a través de sus ministerios de salud y dar a conocer la importancia de un ingeniero biomédico y que se incluya este ya dentro del área hospitalaria entonces no sé unirnos y como mencionó Kevin se están creando pequeñas asociaciones sociedades donde se busca esto ya fomentar a través de la parte legal y quien sabe en unos pocos años estar ya inmiscuidos y ayudar en gran parte a la ingeniería a la área hospitalaria y a la salud del país gracias ok muy bien gracias ok Kevin ya bueno para para finalizar quisiera mencionar bueno que mis expectativas y esperanzas frente a la ingeniería biomédica y ingeniería clínica en el país si son muy grandes porque bueno hemos dado el paso también creo como universidad y como futuros profesionales en este campo para analizar y dar una solución a las necesidades a las situaciones que muchas veces son muy particulares en instituciones de salud pero que requieren que se analicen y se se traten para poder resolverlas ¿no? entonces justamente como mencionaba Brian lo que espero yo también en el país es que se dé un reconocimiento de la profesión como tal que se establezca en las nóminas nacionales que se dé el reconocimiento como se debe a la carrera para que pueda desarrollarse mucho más de lo que se está haciendo ahora ¿no? entonces hay una un campo de trabajo creo muy grande pero solo hace falta actitud pasión y compromiso para hacerlo ¿no? y creo que todos los tenemos ok muy bien excelente gracias ok vamos a Shomira y concluir con Graciel bueno creo que como ya han mencionado mis amigos que hay mucho por explorar aún hay mucho tanto ya sea en la ingeniería también en la en la parte de investigación y sobre todo hay que eso innovar hay que buscar cuáles son los puntos que están un poco flojos o cuáles son esas cosas que que no no están del todo encaminándonos a un lugar correcto entonces cambiarlos y ejecutar y más que nada como ya mencionaron también hacer estas como redes o como sí con profesionales para nosotros poder aprender de ello y también dar nuestras nuestras ideas nuestros aportes y así sacar lo mejor para para servir a la sociedad porque para eso estamos aquí para servir y hacerlo de una manera consciente y bien hecho ok gracias gracias ok Graciela tienes bueno Fred nos has nos has hecho mirar para atrás y ver el camino que habíamos caminado muchísimas gracias había había camino había camino recorrido uno a veces va mirando para adelante y no se da cuenta gracias por esta invitación seguí llamándonos seguí convocándonos estos chicos se lo merecen hay mucho material ellos quieren quieren trabajar mucho quieren aprender quieren sacar las cosas adelante así que seguí insistiendo que acá estamos a veces un poco más ocupados otras veces menos pero vale la pena vale la pena tu trabajo vale la pena que nos sigas convocando así sea para escribir un proyecto que es una locura y que después no sale pero de todo se aprende todos estos niños que están aquí saben ya conocieron ya conocieron la receta de todo se aprende y máximo si hay que ir de la mano con un profesional como vos te paso un comentario aparte la malla nueva tiene una asignatura que se llama biodiseño y está tiene tu nombre tiene tu nombre entonces ya cuando se empiecen a implementar veremos a ver qué posibilidades hay muchísimas gracias por todo Fred y particularmente gracias por tu invitación siempre siempre es un gusto ok bueno muchas gracias ha sido un placer para mí también me me da me da me renueva mi inspiración para trabajar en ese campo entonces voy a mandar cosas ahí cuando recupero mi internet aquí voy a mandar cosas y podemos explorar cómo trabaja cómo queremos trabajar ofrece este en en India ese es cuando la gente se saluda es un poco parecido a lo que en 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 México no me acuerdo si son los colmecas zapotecas aztecas pero hay un dicho en la que quiere decir yo soy un otro usted yo soy un otro usted esa es la manera que se saludaban antigamente y en India cuando la gente se saluda dicen hacen esto y dicen namaste y eso quiere decir que yo reconozco el dios que está adentro de ti entonces este más y más es una cosa esencial para reconocer lo divino la creatividad que continúa en este mundo y nosotros somos parte de esa creatividad divina entonces en este en este espíritu les les doy buenas noches y espero nuestro próximo nuestro próximo encuentro ok muchísimas gracias chau hasta luego que pasen buenas noches y se cuidan se cuidan todos después paso el video gracias chau chau chau